Música He estado adelantando los diferentes contactos para que la gente venga acá, se capacite en todos estos cursos intensivos que hay referentes a lo del Parque Soft y por supuesto que no pierdan esta oportunidad de entrar a esta nueva era tecnológica porque sabemos que las personas que no estamos dentro de la era tecnológica en este momento es como si fuéramos unas personas que estamos pasando tal vez por este analfabetismo tecnológico Música